Si te gusta dale al like y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale al like, dale al like, dale al like Suscríbete Muy buenas, pequeños gachorrillos y pequeñas gachorrillas Que tal, como va la cosilla Espero que muy bien Vamos con Hearthstone, vamos con el segundo boss De roca negra en el oico, vale La arena hierro negro Es muy, muy Muy otra vez Chungo, vale Es bastante chungo, he probado con varios mazos Probé con el guerrero con camorras Probé con el paladín con consagración Igualdad Que va, que va, por lo visto Tiene un truquito Y con el que mejor se hace Es con la maga, vale Yo fui a hacer el truquito Solo que me salió otro Por lo cual voy a intentar explicar las dos cosas Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda Para que os podáis Hacer con este difícil boss Eh, lo bueno Lo bueno, lo bueno Es que el mazo De maga Es bastante básico Es bastante básico Y se lo puede hacer prácticamente Yo creo que cualquiera, vale Es spell power Ahí de buen rollito Vale, vamos a por ello Bien Como veis Eh, la mayoría son de Hechizos, vale De arte más uno con hechizos Bueno, la mayoría Digamos lo que tenemos Criaturas, digamos normales, vale Luego tenemos Eh, los necrófagos Y los plastatron Para ir aguantando los primeros turnos Vale Tenemos Bueno, siempre Descarga de la carcha Bola de fuego Fogonazo Eh, una bioexplosión Me puse Y estos realmente me los puse Por si llegábamos al final Pues para tener algo con lo que Con lo que digamos Hacer algo Hacer algo en condiciones, ¿no? Vale Empezamos Digamos El truco El truco es que Él te tiene que sacar Al Eremita Cho, ¿vale? Al Pandaren Eh Sacándote al Eremita Cho Que es como todos sabemos Vamos copiando los hechizos De uno a otro Eh Lo que nosotros tenemos que hacer Es tener, si se puede Dos o tres criaturillas Y empezar a utilizar La nova descarcha ¿Vale? Congelamos a todos sus enemigos A todos nuestros enemigos Y él Seguramente lo que hará En respuesta O sea, lo primero que hará En el siguiente turno Es tirar también La nova descarcha Entonces Con el Eremita Cho Nos lo vamos pasando Eh La nova descarcha ¿Vale? Entonces Digamos que Intentamos Eh Solo sacarlas Y sacando solo las criaturas De hechizos Para no irnos Descartando cartas Y que él Como él va sacando Un tanque 1-1-1 Todo el rato Y al final se va a quedar Con la mesa llena No va a poder sacar nada Y va a empezar a descartar La mano llena también Se va a empezar a descartar cartas Eso es lo que tenemos que buscar Bloquearle Porque si no lo bloqueamos Es imposible ¿Vale? Solo que a mi Ayer me salió de otra manera Me salió de otra manera Así a lo guay Que fue con los reflejos exactos ¿Vale? También es verdad Que tuve suerte Que tenía los dos Entonces Tiré los dos Él me copió los dos Con el Pandaren Al siguiente turno Él me tiró los dos Me los voy a copiar yo Entonces Él estaba Con 1-1 Y 0-2 Casi todos Así que me los uno Que me lo cargué Y ya está Entonces se quedó Todos con 1-1 Y 0-2 Y yo más o menos Con 0-2 Porque lo puedo volver a utilizar Entonces Así conseguí Que se le llenara la mano Le descarté No le descarté Todo a la mano O sea Todo el mazo Así que es verdad Que me debería haber esperado Para asegurar Pero Cuando llegan a 14 cartas Que le llevan todavía Medio mazo Ya vi la posibilidad De Obviamente Como tenemos criaturillas De más o menos hechizos Ahora Que vayamos a tirar un fogonazo Pues hará 5 o 6 puntos De daño Barres prácticamente Todo lo que hay ¿Vale? Entonces Bueno Eso lo iré explicando Luego en la batalla Entonces Ya vi que podía Digamos Tirar con 3 o 2 criaturillas Que tenía Más ir sacando Más 2 bolas Tenía las 2 bolas De fuego en la mano Tenía El fogonazo O sea La tiró explosión Y dije Venga A por él Al final me tiré A por él Y tuve suerte Y me lo cargué ¿Vale? Voy a intentar explicarlo Si puede ser De las dos maneras Si son las dos a la vez Pues mejor Y si no Pues ¿Vale? Pondré Digamos Un intento Si falla Para Volver a Vale Es que este boss Es de estos De que O te salen Digamos Las cosas medio cuadradas O tienes que rendirte Y volver a echar otra partida Así todo el rato ¿Vale? Hasta que te salga Digamos bien Es dificultad extra Todavía ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? En fin No lo sé Da igual Venga Entra es un jugador Vámonos 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 Heroic Y Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él A ver que tal nos sale Cachorretes Vamos a por él Vale Vale Venga Vale Bien 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 Empezamos ya con uno Vamos a ver si vamos a hacer Como lo hice yo ayer Vosotros de momento Os voy a quitar Para que salga un Tanque algo Vale Entonces En los primeros turnos Tiene que sacar el Pandaren Si no No hacemos nada Vale También se me va a decir Que como dije Es un mazo muy barato Digamos un mazo muy básico De 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 la mala No No voy a guardar De la mala Que pesado es este boss Es muy pesado Es muy pesado Vale Las cuatro que tengo Digamos Tres cuatro legendarios Al final No hacen falta Vale Puedes poner algo parecido Para Para ir tirando Vale Venga Empezamos con Stalag Mal Mal Ya empezamos mal Ya empezamos mal Vale Vamos a ir probando Vamos a sacar a este A ver si lo saca ahora Nada Silencio Aquí no vamos a sacar Nada Nada No nos va a valer esta partida Cacharetes No nos va a valer esta partida Para el fuego Nada Vamos a robar las cartas A ver ¿Qué pasa? Gisera Caca Y bueno Venga La nueva ¿Tendría que sacarlo ya? Nada 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 Cacharetes Así no Así no va la cosa ¿Vale? Si nos pasa esto ya Lo que hay que hacer Es coger Y salir ¿Vale? Bueno Vamos a ver Si esta vez hay más suerte Cacharetes Vamos a ver si hay más suerte Venga Venga Sácame Venga Sácame Venga 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 Caca Caca todito No me gusta Nada Fuera Fuera Vale A ver si suerte Saca el maldito panda Bueno Tenemos el de La nueva descalcha Vale Venga Trastatron Bueno Vamos a ir tirando Menudo espectáculo Tenemos preparado Qué pesado es este boss Dios Lo peor es Que es muy pesado Que habla todo el rato Que si hijo Saca el panda Hola El mugla Así Así ¿Por qué sí? Pues nada Pues nada Vamos a probar Vamos a ver si Vamos a sacar aquí a Jimmy Trastatron Oh Lo podemos congelar también Venga Congelar ahí Saca el panda Nat Beagle Ahora saca también el panda Vale Y Nada más Nada más Difícil Vamos Vamos para otra vez Vamos para otra vez Venga Sal Y a ver si te cargas al Eso es Cárgate al Al gorilaco Y dale tío Y dale Y dale Y dale Ojo 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 Ese me salió Ese me salió también Y le hice otro lío También le hice otro lío Porque le iba haciendo uno a uno A todos los suyos Vale Pues vamos a sacar a este Vamos a sacar a este Y vamos a probar Vamos a probar un poquito Vamos a probar un poquito Venga Hijo de perra Dará 6-6 Desgraciado Vale Encima eso No me voy a dar a otra Vale Viene bien Saca el malito panda Por Dios Nada O 6 Te cargas Por la pata abajo Ahí está ¡Monstra! Jimmy Jimmy Henrich Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Así Vale Venga Pega 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 Vale Vamos a coger Ahora Todo Media Maesna Obviamente Y no sé si cargarme Alguna por ahí Vale De momento no De momento no Lo vamos a dejar así Vamos a esperar A ver si hay suerte ¿Vale? Vamos a esperar Dale a ello suyo Pero a él no Hombre No me digas eso Tío Dale el 6-6 al 4-4 Hombre Vale Vale ¿Ves? Ahí estaría bloqueado Digamos Es lo que hay que buscar Pero con uno de esos combos Que os he dicho Porque si no No basta ninguna Igualmente Mira Fogonazo ahí Un fogonazo De buen rollo Se puede intentar Vamos a intentarlo No saques nada No saques nada Sefi No saques nada Cómetelo todo Cómetelo todo Vamos a comernelo todo Nada No saca nada ¿Veis? Se bloquea Por lo cual Si encima tienen Natpegel Se va llenando la mano Y nada No va a dar tiempo No va a dar No va a dar Ni tiempo Uf Uf Bueno Vamos a por ello Y ahora Fogonazo Vale Queda este Mierdas Que me lo cargo Y vamos Vamos a ver si podemos Hacer algo Cachorretes Tengo 5 de vida No sé si Creo que tengo Sanabot A tomar por culo Sin gana Sin oveja A tomar por culo A tomar Pues nada Nada Se acabó Se acabó Porque ni siquiera ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos ahí Vamos Ojo Porque ahí se la juega Ahí cuando Si te tira la muerte Se la juega Lo que pasa es que Me queda muy poca vida Me queda muy poca vida Vamos 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 a intentarlo Vamos a intentarlo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Bien, 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 bien Vale Vale, vale, vale Vale, vale Mira, mira, mira Qué ricos Mira qué ricos Aquí estos dos Mira qué ricos Estos dos Vamos allá Quítale una S Porque ese se nos va a morir igual Recién llegado De una misión O al Taurisano Ojo, ojo Tenemos ahí a Ragna, eh Tenemos ahí a Ragna Que lo puede dar todo, eh Ojo, ojo, ojo Que no hace falta ni el truco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, sí No tienes cartas Te da lo mismo Vale, Ragna, tío Uf Uf Vale, vamos Vamos a jugármela Vamos a jugármela Sal, Ragna No, cárgate A este Cárgate A este Y a ver Vamos, Ragna Vamos, Ragna Vamos, Ragna Vamos, Ragna Vamos, Ragna Vamos, Ragna No se me pita Ok, vengo arriba No vengo arriba Vale, vale ¿Quién sacó de los dos? ¿A Gisera o a tu primo? Una parada de explosión Una parada de explosión Estoy por tirarse la Gisera Y correr, eh A correr Vamos A Gisera Fuera Fuera Mete, Ragna Todo tuyo Todo tuyo Vamos, Ragna Vamos, vamos Vamos Eso me hunde la vida Bueno, bueno Tengo vida para sobrevivir A un ataque Vale, vale, vale Que no sé Quién debería sacar de los dos Voy a sacar al boom, eh Sí, sacar boom Y cárgate a ese Un fogonazo de rico Pero no nos vale ahora Por lo cual Vamos, Ragna Cárgatelo Cárgatelo, Ragna Cárgatelo, Ragna Ojo, se tira No, se va por Ragna Vale Vale, vale, vale Vale, vale A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos esto, eh A ver cómo lo hacemos esto Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a verlo con esto A ver Dale a él Dale a él Vale Vale, se queda tres Se queda tres Se queda tres Se queda tres Y lo mato No lo creo que lo mate Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar ¡Mátalo! ¡No! ¡Mierda! Pues mira lo que te digo Mira lo que te digo Mira lo que te digo Aunque me la juegue ¡Cárgate, oreche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tío, sacó una mierda en un turno! ¡Eso es, hombre! ¡Alguna mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, psico, sin poder sacar a Gisera! Bueno, a menos que no cargue Por uno Por uno Lo vamos a dejar ahí, yo creo, ¿eh? Y que le den ¿Sacamos a Gise? Saca a Gise, tío Saca a Gise, tío Vamos a intentarlo Vamos a jugárnosla ¡Vamos, Gise! ¡Vamos! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Cárgate, dame! ¡Dame ahí, dichos! ¡Dame de mierdas! Bueno ¡Ojo! ¡Ah, para un G2, mierda! ¡No, me lo va a matar, mierda! ¡Me lo va a matar! ¡No! ¡Ah! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Que estaba esto aquí, pero! ¡Pero qué va, eh! Lo vamos a volver a levantar a la mano, yo creo O lo congelo No, porque la habilidad lo hace igual, ¿eh? La habilidad lo hace igual Y me lo voy a comer todo el rato Para arriba Sí, sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Tira el intento arcano Venga ¡Venga, va, 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 va Vale, para congelar en la siguiente ¡Vamos! ¡A esto de la magia! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, chavales, vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Que no hace falta ni trucos! ¡Ni con trucos! ¡Me lo voy a frugir! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales, frunjo! Vale, vamos a ganar head-on Lo sabíamos ya Vale, estamos a 9 4, 4, 8, 1, 10 Necesito algo A ver, 4, 4, 8 y 1, 9 y 3 y 5 ¡Qué cojones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sin trucos ni gana! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, vamos a intentar ahora Hacerlo con lo que tenía que hacerlo ¿Vale? Pero ya he visto que aún así Se puede hacer Se puede hacer con este macito Bastante majete ¡Uh! He tenido bastante suertecilla También, hay que decirlo Y, bueno, hay bastante cabeza Que hay que tenerla Si no, hay que jugársela A veces que sale bien Otra es mal Ya lo sabéis Esto es así Esto es gestón Vamos a intentar hacerlo de la otra manera ¿Vale, cacholetes? Venga, vamos a por ello ¡Venga, vamos a por ello! Vamos a ver si nos ha dado el truquito Para que lo podáis ver ¿Vale? A ver si hay suerte Y sacar al maldito pantalón De una maldita vez Tú lo has querido No me gusten una de estas dos Venga, fuera Fuera, fuera Vamos, vamos Un reflejo, un reflejo Ahí, un reflejo Bueno La nueva A ver si me sale por ahí A ver si me sale por ahí Vale Enanas y enanos Otra vez Menudo espectáculo tenemos preparado Un solo individuo ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? No, vale Bueno, empezaba bien Creo que empezaba bien A ver si saca también Una heredita Venga, saca la heredita Bien Aleluya 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 Vale Vamos a ver si podemos hacerlo así Vamos a ponerlo así Vale Ya, hechizos Nada Vale Ya hay que sacar las criaturitas Venga Sacamos Me tiene que salir el reflejo Alcano Y ya sería el triunfo Pero bueno Venga Para afuera Nada Bueno Subiendo las criaturitas Que es lo bueno Ha picado una Venga A ver si no saca nada demasiado Grande No saques a ese Por favor No saques alcano Bueno Otro Otro No se parece peor Saca de uno a uno El de uno a uno El de uno a uno ¡Ojo! Que va otra vez ¡Ahí vamos otra vez! ¡Ahí vamos otra vez! Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Nada Si Si salir No Nada Pues Dos Vamos a sacar Una de estas Venga Seguimos Vale Ya solo puedo sacar Uno más A ese suerte Aquel 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 Vale Ese no Ese Que no me saques a ese Me cago en todo Bueno Vamos a ver Si no funciona El truquito ¿Vale? Vamos a ver Si no funciona Vamos a ver Si no funciona Aunque tengamos que tirar La moneda y todo Vale Vale Ahora entraríamos En esto Vale Tengo que pagar Dos cosas con la moneda ¿No? Voy a sacar a otro Para tener Tres criaturitas Y Congelamos Congelamos a todos Y nos estamos Quietos ¿Vale? Congeladitos Vale Venga Te toca Con el nalpager Mejor Porque encima Le va Le va Gale A el 66 Hombre O al otro Le vas llenando Más rápido la mano Para que se empiece a descartar Venga Sácalo Lo saca también Venga A la Coger a todas Vale Bien 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 Venga ¿Cuántas tienes? Siete ¿Ves? Ya está bloqueado Ahora mismo ya no puede sacar más Tres y tres seis Te vemos Venga Le sacará este La moneda Para llenarle más la mano Y congelamos otra vez Congelamos otra vez Traca Todos congeladitos Nueve cartas A ver si le salta Ah La ha transformado Había que cargarse a eso Ahora que lo pienso Había que cargarse a eso Antes de que nos transforme La leremita Pero bueno Yo creo que voy a usar La La oveja O eso O meterle ahí a uno Nada sé Nada sé Nada sé Solo tiene un tanque ¿No? Vale Pero ya me quitaría dos cartas Serían dos cartas No sé si tirar mejor la oveja Aunque me la copie Pero bueno Venga Vamos a usarla No Espera Espera Serfi 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 Quiento Quiento Cuatro Vale Tres Siete con la moneda ¿Cuántas tienes? Tienes ocho Nada No puedo No puedo hacer nada Oye Y si hacemos otra cosa No Porque tampoco tengo nada Bueno Venga Dale la moneda Dale la moneda Y Y Y Y Espérate 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 Que leche Que leche Tiramos esto Se llena con diez Eso también hay que verlo Se llena con diez No Diez cartas Vale Ahora la oveja No me la tiene que copiar No me la copio Porque no le entra Y ese quietecito Vale Venga Seguimos Congela Empiezan a romperse de cartas ¿Veis? Empiezan a romper cartas Muy bien Eso es lo que tenemos que buscar Eso es lo que tenemos que buscar ¿Vale? Vale Venga Lo mismo Vamos sacando lo nuestro Y congelamos otra vez Muy bien Tenemos bastante espacio Para Coger cartitas Venga Otra carta menos Para afuera Volg Lo vuelvo a congelar Venga Ya Tenemos que ir Esperando a descartarle Y Tener un fogonazo Obviamente En la manita Vale Ocho Ahora esta vez no va a hacer nada Vale Pues te voy a dar la moneda otra vez Igualmente Me da igual La moneda para ti Voy a sacar a este Y Congelamos otra vez Congelamos Vale Y para que luego el fogonazo Haga más Bueno el fogonazo lo va a hacer ya la risa Igualmente Porque ya tiene que hacer Más uno Más dos Más tres Más cuatro Tiene que hacer ocho de daño No sé si sacar a estos dos No solo tengo hueco para uno Pues Sal tú también Venga Vale Seguimos Seguimos avanzando Otra casa que pierde Los congela a todos Vale Y así continuamos Venga 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 Ocho Nada Nada de nada Si bueno Le volvemos a copiar las dos Que es el truco Vale Seguimos copiando las dos Ya tenemos un fogonazo Como veis hace nueve a todos Vale Toma la moneda Congelamos a todos Y te voy quitando a uno Vale Y te voy quitando a uno Ahí Venga Muy bien Listo Seguimos Al estrazo afuera Congela Todos congeladitos Vale Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga Vamos Vamos Rapidito Rapidito ¿Cuántas te quedan? 14 Todavía le quedan bastantes cartas No tenemos eslizos de daño Por lo cual Obviamente hay que estarse bien quietecito De momento Venga Seguimos con la misma Te pego otro puntito Y Listo Y seguimos Cachorretel Muy bien Muy bien Muy bien Como veis Lo tenemos bloqueado Quien va perdiendo todas las cartas Solo se va a quedar con las 8 cartas Porque una va a ser la nova Y el otro va a ser la moneda Para ya al final Pues nosotros con todo lo que tengamos Destrozarle ¿Vale? Vale Seguimos Seguimos con la misma Mira ahí tenemos la ranarok No lo guardemos para el final Moneda Congelo Tengo uno Listo Trece cartas Pues al final vamos a acabar Quitándola también Los quince de armadura Solo con el poder ¿Vale? También muy útil Muy útil Muy Una ventajita Que nos va a ayudar mucho Vale Venga Otra vez Congela Y usa la moneda Para quitarse Venga Otra vez Vale Ya nosotros Empezamos a llegar también a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 y 2 son intentos arcanos Uf Que mal rollito Bueno Ya tenemos ahí dos congeladas Venga Toma Y toma Vale Cacharetes Vale Como podéis ver La grabación Al final del maldito vídeo Se me queda en la maldita parra Se queda pillado Se sigue cayendo Si Pero no se ve Me cago en la leche Son cosas que pasan Cacharetes Cosas que pasan en esta En este mundillo Lamento lo puede poner al final Pero vamos Ya veis Que es lo que hay que hacer Ya simplemente hay que seguir Haciendo lo mismo Una de dos O hasta que le dejemos sin cartas Si queremos O hasta que ya veamos Que le podamos Podamos con él Vale Después de irle quitando un puntito Con el poder cada turno Para no llenarme la mano Tiene un par de bolas de fuego Tiene la descarcha La La descarga de descarcha Y al final le remate Con una espirio explosión De 15 puntos Entonces Esto es así Es lo que hay que hacer Vale Como dije También me salió Con el reflejo alcano Con los dos de provocar Y se iban llenando todo De 2-0-2 con provocar Marsus 1-1 también Y se queda bloqueado igual Esto ha sido todo Cacharetes Espero que os haya gustado el vídeo Perdonad por el pequeño detalle del final Mala suerte Que le vamos a hacer Ya es imposible repetirla Por lo cual no puedo intentar Voy a grabarlo de ninguna manera Así que es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Cacharetes Gracias por estar aquí Gracias por estar en esta vaina familia Ya sabéis que si aún no estás suscrito Te animo a ello Espero que paséis Un muy buen día Estéis donde estéis Cacharetes míos Nos veremos Maleta móvil Nos veremos en el tercero eneroico Claramente Nos veremos en el tercero eneroico Espero con más suerte A la hora de grabar Y como no También nos veremos En cualquier otro vídeo Muchas gracias por todo Cacharetes Por estar ahí Un saludito Hasta otra Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like